Saludos, soy Frodoxon, bienvenidos a mi canal. Llevo mucho tiempo sin subir un vídeo de Marvel Snap, ya que terminé las primeras impresiones. He seguido jugando regularmente, pero juego sin pensar demasiado. La verdad, sí que nunca termino de depurar mucho las estrategias, así que juego... juego... generalmente consigo que juego mal, porque no me he parado a pensar ni lo que juegan los otros, ni los metas, ni muchas estrategias. Básicamente juego cuando tengo 4 o 5 minutos y tengo poco tiempo y no alargo mucho los turnos, o sea que no estoy profundizado mucho, pero bueno, quería hacer otro vídeo hablando un poco de las 3 barajas que más estoy jugando. Hay una de Revelar, una de Dinosaurio y otra de... que es la última que he hecho de descartar cartas y demás, que he jugado poquito, pero bueno, cuando pillé algunas cartas interesantes, de hecho cuando pillé es One, decidí crearla y le estoy jugando algo que todavía muy poco, y de hecho no sé jugar muy bien ninguna de las 3, pero bueno, vamos a hacer algunas partidas aquí por los Loles y voy a empezar jugando Revelar, según el tiempo que llevemos voy a jugar... supongo que unas 3 partidas con cada una, depende de la velocidad. Y esta es una Revelar que tengo que no sé por qué me gusta llevar arco y silver y... no sé si voy a jugar cartas aquí en turno 6, porque aquí no puedo hacer combo de Odin, así que viendo cómo está la cosa seguramente voy a empezar aquí, por si decido hacer combo al final con por Bain, esperemos que no haya nada malo ahí, alzuna baraja a través de destruir, con Nova, no he jugado muchas la verdad en esta dificultad, bien, madre mía tío, madre de dios, si algo en Langia que va a decir, ok, bueno, esto pinta fatal, ¿por qué no lo ha jugado aquí? se hubiera destruido sola, pero bueno, a lo mejor quiere hacer un combo, madre mía tío, hemos perdido ya, ¿no? sinceramente, no sé qué es esto, hemos perdido esta, hemos perdido una carta aquí, el maestro, bueno, esta localización ya no la voy a ganar, estos son 7, 6, 13, bueno, a lo mejor las puedo, no sé si, sí, sí, bueno, por orden este no se ha bufado, bueno, he perdido otra carta, pero es que he perdido demasiado, tal vez, voy a jugar aquí, voy a intentar jugar luego White Tiger aquí, a ver si robo, no, no voy a robar Odin, si no roba el siguiente turno no voy a robar Odin, o sea que, bueno, voy a robar Odin, así que vamos a jugar White Tiger, aquí no se puede jugar, aquí no se puede jugar, así que voy a jugar White Tiger aquí, quiero que caiga el tigre aquí, idealmente, nada, bueno, dinosaurio romper, pero tiene muy flojo, vale, bueno, supongo que esta la voy a perder seguro, vamos a ver, no tengo combo, se puede jugar una carta, Odin aquí, si cae aquí, 7 y 10, no le gano, a no ser que haga algo muy raro, pero esta del centro si la ganaría, y esta la voy ganando, tiene que meter 8, y no tiene doble dinosaurio, vale, me voy a jugar a Odin aquí, por si cae aquí sería lo ideal, vale, vale, se va a quedar este muy flojo, así que si cae aquí a mejor gano, no, porque esa se mantiene, es 9, necesito que caiga aquí, por favor, madre mía, hemos ganado de verdad, uff, ha salido todo en nuestra contra, pero bueno, es un mazo raro, con dos combos diferentes, y yo creo que no las ha ido demasiado bien, vale, por un momento no sé ya siquiera si estaba haciendo todo bien, pero bueno, vamos a recoger esto, no creo que vaya, a conseguir nada nuevo aquí, vamos a jugar otra, pero vamos, sin Odin hubiéramos podido ganar, Peter Woman en el centro, no sé si hubiera ganado, tenía que haber, no sé con cuánta ventaja me ha ganado en el desempate, la verdad, a ver por favor, cartas con mayor poder aquí obtienen más 3 de poder, bueno, tampoco tengo cosas muy tochas, pero bueno, escurra, vale, puede ser una kazak, una kazoo de esa, bueno, claro, vamos a jugar aquí, voy a jugar seguramente Ironheart, no sé, aquí tiene menos uno de poder, porche, te daría 4, te daría, todas las cartas aquí obtienen, más 2 de poder, vale, entonces vamos a jugar, a Ironheart aquí, seguido tal vez de, de Jessica Jones, esto va a depender si tiene los combos bestias, yo creo que si Jessica Jones aquí, ven tal ganar los dos de los lados, eso es malo, porque pierde solo bufa una, y ahora yo necesito, vamos a ver, Jubilí que me puede sacar, tal vez este aquí, porque si lo llena de bichitos no va a ir muy bien, y tengo, otro sitio donde colocar, a Odín si robo, no voy a robar, no voy a robar Odín, vale, o sea, voy a robar, a Chávez, seguramente quiera jugar estos dos, en este lado, o no, o aquí, y aquí, no, voy a jugar este aquí, el centro se lo voy a dejar, y voy a robar, y voy a robar a América Chávez, que son nueve de poder, creo que sería mucho más, creo que vamos a hacer así, no, es, aquí cuatro, puede poner algo, que gane este lado, son cuatro, y esto sería, cinco más, serían nueve, tienen que poner más de nueve, esta no la puedo pelear, esta se quedaría muy tocha, vamos a probar, si pone aquí algo, que consiga darle nueve, o hace un combo, pero, Kazak no lo puede, ponerlo continuo, con, eso en el lado, no, dos cartas, Rino, rompe, pero creo que gano igual, y Angela, y Kweishiver, no parece suficiente, no, pues, solo una es de uno, así que no puede gustarla más, con Kazak, ha robado también, bastante mal, creo, la vez que veo a Rino, y más, en ese mazo, creo que nos pega Rino, bueno, de mi experiencia, esta si la voy a subir directamente, y consigo otros cincuenta créditos, Rino acabo de conseguirlo yo también, como habéis podido ver ahí, a ver, pues, vamos a, vale, por si acaso, vamos a cambiar de mazo, no vaya a ser, vamos a jugarla a Rino, el dinosaurio ahora, esta tiene counters más obvios, y bueno, no se pueden jugar cartas aquí, se intentan mantener una buena mano, que no se vuelvan hasta el final de la partida, quiero tener opciones, tengo turnos 3 aceptables, no tengo, tengo turnos 4, bueno, vamos a meterlo ahí, creo que aquí prefiero, que esta, me dé la opción, a ver, me quito una carta, pones la, ok, con Iron Man, ya puedo ganar una posición con eso, las cartas cuestan una menos, vale, vamos a ver, como, como hago, creo que aquí voy a hacer el combo, así que podemos hacer, este Capitán y Punisher, ganará ese lado, Blue Marro, ok, el problema es que no puedo poner nada allí, ahora sería, Iron Man, y esta, bueno, me la meto ahí, aquí necesitaría poner el máximo posible, tal vez, lo máximo, vale, subo a las siguientes, y Punisher, vamos a ver, Punisher van a ser, vamos a ver, voy a querer dinosaurio aquí, seguramente, vamos a hacer, y Sentinel, Ángela, vale, y ahora sería, con el lado, o en el lado, que me van a dar dos cartas más, así que este se va a poner altísimo, pero que no tenga lo de anular continuo, ni cosas así, vamos a ver, esa no se puede duplicar, gana, gana la de la izquierda, Blue Marble, no es suficiente, y World Bank, he ganado, me han salido, todos los combos, y el reducimiento de coste, me ha ayudado muchísimo, este mazo es mucho mejor, para reducir el coste que el suyo, así que todos lo teníamos a favor, vamos a por obra, dinosaurio, crece muchísimo, con las cartas en, en la mano, y nos ha salido además, casi todo, aquí no puedo jugar de 1, 2 y 3, bueno, así que aquí, puedo intentar hacer un combo, de dinosaurio, o en ese lado, este puede ser un sitio fácil, para yo ganar, también puedo mover a Nick Crowley, vamos a ver, así que tal vez, vamos a ver una ficha, cuando juegas una carta aquí, coloca 3 rocas en tu mazo, voy a poner ese ahí, esperemos que no sea algo negativo también, él parece desmover, si es desmover, puede ponerme cosas aquí, sin poner rocas, yo ahora mismo, no quiero meter rocas todavía, una ardilla, bueno, vale, parece que es bueno para él, ok, yo ya tengo, turno 4, turno 5, turno 6, no, no es suficientemente bueno, ¿no? con el lado, con dinosaurio, me gano una localización, pero como gano la otra, ¿no? también es Capitán América aquí, o allí, también podía jugar este, para hacer crecer el dinosaurio, pero es que hay un único combo, parece de un solo turno, ese se va a mover, y va a ganar un montón de ataques, o sea que el centro, parece suyo, no me gustaría jugar estas dos, pero realmente, le merece la pena, o jugar esta, puedo intentar, que puede mover, el problema es que es una braja de mover, venga, vamos a poner aquí, este lo moveré en el último turno, según me apetezca, pero es que no, como, de robar este, y América Chávez con el lado, seguramente tendré que hacer, tal vez América Chávez, y, porque con el lado, pase overkill, con dinosaurio, vale, vamos a matar todo de uno, eso es, bueno, vale, dinosaurio, voy a esperar al último turno, para dinosaurio, intentar ganar esta, este es turno 5, este le quita, la localización, pero da igual, podría ser este, con un centinela, vamos a hacer así, vamos a hacer así, a ver, y este, ya da igual, y luego hace el dinosaurio allí, y ojalá, le robe una de uno, que no sé dónde la voy a jugar, pero, tal vez sea Heindal, y lo mueva todo, una posición, pero bueno, no sé, no sé si estoy jugando muy bien esto, vale, y múltiple más, para que lo mueva, a la izquierda, no, vamos a ver, me dejaría este vacío, pasaría el de 7 aquí, y este si lo mueve, 8, 3, puedo poner dinosaurio aquí, serían 13, si mueve, gano, voy a jugar ahí, creo que, esto lo puedo comentar, creo que va a mover, y entonces, va a mover hacia allá, y ganaría, ¿no?, si hace eso, que se ha destruido, en mucho poder también, ¿no?, con el Killmonger, por lo cual no tenía más opción, bueno, vamos a jugar la última, que es la que peor se me va a dar, que es esto de aquí, agrodiscar, básicamente, es una baraja, muchos bichos pequeñitos, para intentar descartar, apocalipsis, 5 rocas en el mazo, dios mío, y he robado una ya, vamos bastante mal, bueno, y mi siguiente turno, bueno, según lo que robe, el problema es, que esta descarta, esta mano es malísima, habiendo robado una roca, bueno, eso, eh, lo vimos altamente, y mala suerte, y he robado rocas, pero este mazo, eh, yo creo que, perdiendo robos, lo hace peor, que un mazo con bichos más grandes, lógicamente, ¿no?, mis bichos, eh, necesito jugarlo todo, ¿no?, cambiar un, un bicho con una roca, al otro, fuera de tiempo, por favor, por favor, dame, en una de las otras ubicaciones, madre mía, me puedo meter más rocas todavía, quiero jugar una roca, creo que voy a jugar blade, y, y retar que descarte la roca, no veo otra manera, nada, no, bueno, la corta, no tiene rocas rocas, eh, vale, bueno, no sé, no sé, robar dos rocas, y él, madre mía, él, ha robado, más caros diferentes que yo, es 3, 4, no sé, se ha robado muchas rocas, mejor las tiene todas en la mano también, puedo ganar esto, creo que me voy a tener que retirar, ¿no?, esto, no tengo nada para bufarlo, creo, me retirarán el siguiente turno, seguramente, me ha robado una roca, yo he robado ya 3, 4 rocas, voy a tener que retirarme, voy a tener que retirarme, si no hacen nada, me ha robado rocas, yo 4, américa chávez, me la juego a, bueno, que puede tener ese mazo, bueno, vamos a jugar, la venga, total, ha robado, ha jugado rocas, nada, eso le he buscado, 1, 2, vale, gano, o sea, aquí solo tiene 1, bueno, pues nada, para qué no me he retirado, venga, vamos a bufar esta también, venga, que de gris a verde es lo que más rende, jaja, pero bueno, ahora mismo estoy a años luz, de otra carta, y venga, me queda, podré jugar tal vez un par más, y ya muestro un poco las barajas, por si las quisierais copiar, aunque dudo que sean las más eficientes, creo que voy a empezar con Core, por si puedo molestarle, voy a poner allí, aunque, la salida tampoco es maravillosa, sin turno 2, sin doble turno, sin doble carta de 1, ni combo de descarte, quien tenga menos poder ganar esa ubicación, vale, o sea, se la estoy ganando ya, vale, pues, hago esto, ya tengo una ganada por ahora, y después de 1, todas las cartas de navegación a la derecha, madre de dios, pero dios, porque el mundo me odia, o sea, voy a perder esta ubicación, ya 100%, se van a mover estas 3 aquí, madre mía tío, a lo mejor tiene para ver y sabía por qué ha colocado dominos allí, se la vamos a ver luego hacia acá, esta va a descartar la de mayor coste, es que esta se pone al azar, si me la pone aquí no vale para nada, esta descarta la de mayor coste, que sería, el world master, pero el world master es más poder, vaya, vaya combo tío, vamos a hacer eso, por favor, descarta, volverán, y descarta, no lo ponga, vale, esta posición la va a ganar él, esta la gana él, porque no puedo hacer nada, blade, supongo que va a hacer esto, y esta la tiene el ganado, venga, me voy a quedar, que he robado fatal, si es que todo lo peor no puede salir, bueno, no tenía, tenía Jessica, o sea, no sé qué he hecho, nada, este ha sido el rol mío, esta posición la tenía perdida, casi, aunque bueno, puedo empatarla, puedo empatarla, ya que lo pienso, tampoco está tan mal, con esto en el pato, si no tira algo más, no sé lo que habrá duplicado, dinosaurio, he perdido, no, ok, bueno, con esas localizaciones, que le han salido dos regalados, he perdido dos cartas enteras, bueno, bueno, es que he salido, peor no podía salir, me imagino, lo he cometido un error también, pero bueno, es que no hubiera ganado, si es que, con esas localizaciones, he perdido la del centro, perdiendo dos cartas de camino, y él no ha perdido ninguna, o sea, eh, no, es ahí, ángel aquí, con visos, probablemente, no sé si podría haber hecho algo ahí diferente, ninguna carta se revelará este turno, o sea, que imagino que vamos a poner ángel ahí, con visos tal vez, y luego, a ver si me sale algún combo, tan mal le ha salido, o bueno, seguramente no ha robado turno uno, ni dos, ni tres, o algo así, no sé, pero bueno, no es suficiente para compensar, los cuatro cubos que hemos perdido antes, bueno, pues entonces, me da para una más, creo, a veces alargan más, tengo media hora, y llevo ya 25 minutos, eh, vale, vamos a ver, aquí me gustaría tener, seguramente, Iceman, en mejor, respecto a las cartas de jugador, que pierde esta ubicación, puedo, puedo pulsearle, jala, no, porque tengo dos descrecientes, ¿no?, lo voy a ignorar, creo, esperemos no fallar, tío, en serio, pero, ¿por qué eso ya?, ¿por qué?, ¿qué he hecho?, ¿qué le he hecho al mundo hoy?, me va a destruir todas las cartas, bueno, bueno, al menos tengo, en serio también, bueno, nada, menos uno de poder, te lo pierdo, bueno, vamos a intentar, poner las de descarte allí, y la focalice en el centro, o en aquel lado, depende como toque, bueno, eso es buenísimo para él, necesito robar una de uno, no, vale, el jala lo tiene ganado, no creo que pueda, en el centro, vale, ok, pues, ese ahí, y ese ahí, y, bueno, jugaremos apocalice aquí, seguramente, no sé, no creo que pueda, a lo mejor puedo hacer alguna trampa, pero, madre mía, me ha quitado el descarte, tío, bueno, por favor, cae el centro, porque ya, después de quitarme el descarte, no, bueno, no tengo muchas opciones, es ahí, me ha contrarrestado un descarte, y le ha salido su combito, pero, bueno, no, suficiente, ¿no? bueno, por lo menos hemos hecho combos esta vez, ok, pues, listo, vamos a mostrar las barazas, la de Revelar es esta. una muy extraña, sobre todo, porque, tengo que llevar, mucho coste 3, para poder robar algunos, creo que lo más importante es no fallar el turno 3 o 4 y como tiene exclusiva y dominó no va a tocar tan menos y américa chávez para reducir si no sale odin y aquí podría llevar a gamora pero en general gamora tengo una mala suerte con ella horrible aunque gamora más odin suele cerrar también muchas localizaciones pero bueno este es curiosamente el que mejor me va a revelar una versión rarísima el otro jugador es el dinosaurio básicamente no hay tampoco muchas opciones como principales iron man con el lado de divisado por ahí solo etcétera etcétera que depende como te cuadra pero en general con estas tres cartas con lo que ganas esto es por si roban mal y porque también con arroba hasta al final no te dejo de muchos combos y ya está lo demás pues cartas que te mantienen o que tienen bastante juego para jugar los primeros turnos ya que tanto gente de 13 que hable sentinel y white queen te dan cartas adicionales que claro que no llevo la de duplicar porque en general duplicar me parecía un overkill muchas veces y solo era bueno duplicar el dinosaurio prácticamente no ocasionalmente a lo mejor un doble iron man hacia algo pero era mucho más situacional así que al final no llevo esta la versión que juego dinosaurio y la versión esta de agresiva de descarte que nunca ha robado es one por cierto que es realmente la mejor ya que va haciendo copias de sí misma que cuestan cero y la puede volver a descartar y hacer más copias con una curva muy muy baja y de nuevo américa para ayudarte en el turno final si no has podido robar apocalipsis bastante consistente en general fijaos que llevo américa en todas las barajas realmente es una carta que me gusta bastante la verdad el que no se robe antes y se robe solo en el turno 6 es una mecánica que me gusta bastante y aquí pues yo creo que si tuviera a isman que lo visto por ahí que todavía no me ha salido sería mejor que core pero bueno ya que core no tiene por qué hacer efecto todas las partidas y hay mano un poco más fácil porque al menos algo tiene en la mano y nada este es todo por el vídeo de espero que os hayan gustado las barajas os hayan gustado las partidas ya me comentaréis mil errores en los comentarios como pasa muchas veces que seguro que he cometido mil y nos vemos en el siguiente vídeo si es que decido hacer alguno más de marbel en la verdad que no sé según como me apetezca hasta la próxima